El ministro de gobierno, el ministro de gobierno Eduardo del Castillo, mencionó que se va a presentar una denuncia en contra de Yanine Áñez por la supuesta compra irregular de un inmueble. ¿Por qué es este tema? Yanine Áñez compró un apartamento y para ello solicitó un préstamo de 50 mil dólares de crédito y al siguiente mes sacó otro préstamo de 50 mil dólares. Entonces los avales, los que sirvieron de avales para este préstamo, fue Arturo Murillo y Rodríguez Méndez. Entonces ambos sirvieron de aval para estos préstamos. Entonces lo curioso es que lo lógico era que el apartamento comprado por años, pues sea la propia, el propio apartamento sirva puede de garantía, pero no, acá sacaron préstamo. Entonces, ¿dónde está lo irregular? Lo irregular está que justo por esos meses se hacía la compra pues de los gases lagrimógenos. Y justamente es Rodríguez Méndez y Arturo Murillo quienes están involucrados en los Estados Unidos por el tema del gas lagrimógeno. Entonces, lo que lleva a la investigación es que estos préstamos que sacó Yanine Áñez, en total que serían 100 mil dólares, prácticamente Yanine Áñez no habría pagado nada, si no era Arturo Murillo y Rodríguez Méndez quienes son los que han pagado. ¿Y de qué plata pagaron? Ahora, justamente, ese dinero del gas lagrimógeno, el soborno que era por encima de los 5 millones que son lo que debería haber ido parar a estos pagos. Entonces, por ello, que aquí se va a iniciar una investigación, porque todo cabría indicar que con estos préstamos se haya pagado, comparten pues de ese dinero ilícito que se robó del Estado boliviano por la adquisición de gases lagrimógenos durante el gobierno de Yanine Áñez. Entonces, por ello, que hoy se están tratando de atar cabos y van a iniciar una investigación sobre este caso. Entonces, todo es muy sospechoso, todo es muy sospechoso. Entonces, hoy, la verdad, yo sé que aquí van a dar, si es que aquí las cosas como se están planteando, aquí no hay crimen perfecto. Ah, entonces, todo cabría indicar que Yanine Áñez estaba tanto al tanto de todas las movidas y de lo que estaba pasando. Vamos a escuchar pasajes por la intervención del ministro de Gobierno, quien hoy día dijo las cosas como son. Hemos elaborado una norma con toda la normativa internacional, con los más altos estándares internacionales. Sin embargo, un grupo reducido de la sociedad demintió al pueblo boliviano, generó un perjuicio al pueblo boliviano y nosotros somos un gobierno que escucha al pueblo boliviano, somos un gobierno que ha sido electo con más del 55% y siempre escuchando a la población boliviana hemos decidido retirar este proyecto de ley para evitar enfrentamientos, porque el pueblo boliviano quiere trabajar, el pueblo boliviano quiere vivir en paz, el pueblo boliviano no quiere parar, el pueblo boliviano quiere seguir trabajando y produciendo y quiere una reactivación económica y es por eso que ha votado por nosotros hace un año, un 18 de octubre. ¿Ministro continúa? Desde luego que no. Como gobierno nacional hemos escuchado a los distintos movimientos sociales, a las organizaciones sociales, que han caído básicamente en una mentira de un grupo reducido, que no representa a nadie en nuestra sociedad. Queríamos una norma con los más altos estándares internacionales y es por eso que hemos decidido retirar esta norma de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos a seguir trabajando por el pueblo boliviano, vamos a seguir trabajando en generar cimiento para fortalecer nuestra democracia y para reactivar nuestra economía. ¿Ministro, en primera instancia, usted ha invitado? Hace un año, la señora Yanine Áñez había optado por un crédito aproximadamente de 50 mil dólares americano en febrero del año pasado. Lo dudoso de estos créditos es que eran para un crédito hipotecario y sus garantes serían el señor Arturo Murillo y el señor Rodrigo Méndez, una persona que se ha declarado culpable por lavado de dinero en los Estados Unidos y el señor Arturo Murillo, su situación jurídica se va a definir el próximo mes. Es lamentable porque ellos decían que no tenían nada que ver con la compra de gases, pero para adquirir un inmueble ellos han sido sus garantes. El ex jefe de gabinete del señor Arturo Murillo que ha sido declarado culpable en los Estados Unidos y el señor Arturo Murillo que se ha beneficiado con el daño económico que le ha hecho al pueblo boliviano por más de 2.3 millones de dólares. Más los decretos supremos que había aprobado la señora Yanine Áñez que ha evidentemente demostrado que ha tenido un grado de participación en este saqueo al pueblo boliviano. ¿Qué es la realidad de este préstamo? Todos sabemos, todo el pueblo boliviano sabe que para acceder a un crédito de una vivienda, de un inmueble, necesita garantizar este inmueble con el propio inmueble. Estos créditos han sido otorgados con una garantía personal y lo raro del caso es que estas dos personas eran el señor Arturo Murillo y el señor Rodrigo Méndez que justo coinciden la fecha cuando empiezan a realizarse los desembolsos del Banco Central de Bolivia. Hay que analizar los movimientos financieros de estas personas y hay que ver la participación o cuánto dinero le habría tocado la señora Yanine Áñez por haber retirado de las arcas del Estado 5.6 millones de dólares. ¿Eso quiere decir que entonces la exmandataria debería ser investigada dentro del caso Gáser Latrimógenos? Evidentemente el Ministerio de Gobierno va a presentar un memorial a la justicia boliviana para que se investigue la participación o no de la señora Yanine Áñez de cómo obtuvo un crédito irregular con estos garantes. ¿Pero no gustaría lo ilegal, ministro, si me permite? Nuevamente, les repito, para uno acceder a un crédito de un inmueble necesita una garantía hipotecaria. En este caso ha tenido una garantía de dos personas, dos personas que están siendo investigadas por haber saqueado 5.6 millones de dólares de las arcas del Estado. Si usted va a un banco y quiere sacar un crédito para un inmueble no basta con la garantía personal de una persona. Basta de que tenga que demostrar una capacidad económica financiera. Basta de que tenga. Eso lo va a determinar la justicia y no el Ministerio de Gobierno. ¿Cómo puede observar el tema de que la lista que ha dado pública Amparo Carvajal en donde figura Janine Áñez y los ex ministros también de gobierno transitorio que están pidiendo que sean liberados? ¿Cómo puede observar esta lista? Este no es un tema que le corresponde dilucidar al ministro de Gobierno es un tema de la justicia boliviana. Sin embargo hemos visto que la señora Carvajal está pidiendo que se liberen a aquellas personas que han transgredido los derechos humanos del pueblo boliviano. Están siendo investigados por las masacres que ocurrieron en el 2019. Están siendo investigados por el golpe de Estado que se realizó en el 2019. Es lamentable que esta señora se preste para buscar pretender una impunidad para estas personas. No lo podemos tolerar. El país necesita reconciliación de todo el pueblo boliviano pero con justicia. Cuando le demos justicia a esas 38 personas que perdieron la vida. Cuando le demos justicia a esas más de 1500 personas que han sido heridas de bala y de otros elementos. Cuando le demos justicia a las más de 1000 personas que fueron encerradas en las cárceles ahí el pueblo boliviano va a encontrar una reconciliación. ¿Qué pasa con las investigaciones de la mujer que murió en una EPI de la ciudad de La Paz en Chasquipampa? Es lamentable lo que hemos vivido la anterior semana en el departamento de La Paz. La policía boliviana arresta a una persona que se está investigando los motivos por los cuales se habría arrestado a esta mujer paseña de tan solo 23 años de edad que se quita la vida en una de las cárceles del departamento de La Paz. La policía boliviana había procedido conforme a norma interna retirarle las agujetas las trenzas de sus zapatos sin embargo aún contenía un cordón en un pantalón que ella poseía. Con este instrumento ha procedido a quitarse la vida. Hemos pedido que se realice una investigación pormenorizada de estos hechos. El IDIF ha determinado que no existen signos de violencia ha determinado que no existen signos de violación en contra de esta mujer sin embargo ya se ha aperturado un proceso penal para que se investiguen a los siete efectivos policiales que se encontraban custodiando esta celda porque es una obligación de los efectivos policiales custodiar la vida de todo el pueblo boliviano y especialmente una persona que se encuentra privada de libertad. Así también se han iniciado los procesos disciplinarios correspondientes a estos efectivos policiales y ahora será la justicia boliviana que determine el grado de participación en la comisión o no de un delito de estas personas. Ministro, en el tema de Adepoca ¿cómo ve este anuncio de movilizaciones nuevamente por la apertura de este tercer mercado? Este es un tema que no le compete nuevamente al Ministerio de Gobierno no es un tema que deberán definirlo de manera orgánica. Tenemos conocimiento que el próximo 22 van a tener una asamblea donde van a determinar el rumbo de Adepoca que es un tema privado y lo que determine esta asamblea será acatado por las instancias gubernamentales. Para el ministro de Gobierno ni Aláñez ni Armin Yutua no son presidentes en este momento. Evidentemente eso lo ha determinado la asamblea si una asamblea determina que vuelva Aláñez seremos respetuosos de esa decisión. Si una asamblea determina que vuelva Armin Yutua seremos respetuosos de esa decisión o si eligen una segunda, tercera o cuarta persona seremos respetuosos de esa decisión como lo hemos hecho en el pasado. Cada asamblea que exista de Adepoca seremos respetuosos de lo que determinan estas instancias privadas. Han solicitado una investigación sobre los 80 mil dólares con que supuestamente se tendría que adquirir este nuevo mercado. ¿Qué postura va a asumir respecto a eso? ¿Recomienda la investigación en el Ministerio de Gobierno? Nuevamente cualquier persona que sea investigada por la comisión de un delito tendrá que rendirle cuentas a la justicia boliviana y no al ministro de Gobierno. Muchísimas gracias. Vamos a ver.